Música Luego la cabina más en la mano, otra maleta, pero creemos que es más útil si lleva una maleta con esta medida Y después de mano una mochila, porque luego la mochila, me he llevado una maleta portátil, la mochila es siempre por allí Si de paso un sitio, actividad, la van a moverse, pues tiene su mochila allí Esta maleta está bastante bien, pero ahí ya no cabe la ropa de amigo Pero la cabina que no son de, vamos, que sabe tú, es más bonita La rica, la rica, la rica, la rica, la rica, la rica Bueno, sí, pero que ese también Esa es la maleta con la que se puede viajar normalmente, que se factura en los barques Pero que luego lleven ahí su mochila, pues con la de las cosas llevados por allí Porque sirve la mochila para llevar ese día, su mochadillo, la... Pero que no sea una maleta que sea, una maleta que lleva una mochila que sea la última Pues una maleta que es la que se sube al avión, que es así El peso hay que mirarlo porque ahí pone 23, que a veces pesa mucho y luego pesa más Y pesa más, eso tiene un carro adicional La familia allí nos va a obtener, ¿no? Sí, ¿no es? Entonces, pues, a veces se nos puede ocurrir Algún detalle, no tiene que ser nada muy grande tampoco, sino simplemente pues Un plan de agradecimiento, ¿no? Que nos van a coger allí Ya cada uno, o menos, o por ahí de acuerdo, como creáis Alguien al contrario ya A mí me explico muy poco 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 Y bueno, luego la otra mochila también tiene unas medidas Tiene unas medidas Pues que la mochila que lleven tiene que cumplir esas medidas Que no... Tiene ahí un cajón donde hay que meter la mochila, tiene que entrar y salir Y si entre y no sabe, pues no puede llevar la mochila Pero lo que es una mochila enorme No es una mochila enorme Y sencillamente que llevan medio a las excursiones Cuando van a estar esperándonos por un nuevo bus Y van a estar entrando las diferentes delegaciones Hay algunas delegaciones que llegan antes o algunas después Pero bueno, que vamos a viajar todos juntos desde el principio, ¿vale? Para el lunes por la mañana tenemos ya una actividad que va a ser la recepción Con las autoridades y el alfabeto del principio, ¿vale? Luego por la tarde tenemos un taller que es para trabajar la letra de la asociación, ¿vale? Sabéis que estamos en la primera fase del proyecto nuestro Que tiene como objetivo conocernos uno a otro Entonces para ello, pues hemos trabajado una serie de presentaciones de nuestra localidad De nuestro centro también, de nuestro país y de nuestra región, ¿vale? Aparte también vamos a llevar una canción representativa de nuestra área Que va a ser la de Andalucía de Jaén Tenemos que ensayarla un poquito más Pero estamos con unos expertos en música Así que pienso yo que quedará estupendamente Luego para el martes vamos a hacer una visita por la mañana a un museo En el Museo de Otega Y por la tarde tenemos también un taller traslada por la música de Trípoli Que es la presentación de nuestra región Para el miércoles tenemos también una excursión que es una visita a Anacenas, ¿vale? Y por la tarde ya regresamos a Trípoli ¿Fuérrez por la mañana? Sí, vamos a hacer una especie de fiesta Un día especial en la iglesia, vamos a hacer una actividad especial Ese día, porque otros días comerán, vienen con las familias, la comida y la cena Pero ese día van a hacer una actividad especial Que vamos a estar todos juntos en día La comida, las actividades que preparen Era una sorpresa, no nos han querido contar mucho Pero que era un día especial para ellos el jueves Que querían compartirlo con todos los niños El viernes temprano también salimos ya para Atena Y allí pues vamos a hacer una visita guiada a la Acrópolis Y también al Museo de la Acrópolis Y por la tarde tenemos un poco de tiempo libre para visitar la ciudad Y luego el sábado, que nosotros también lo vamos a compartir aquí con los profesores griegos Los niños griegos, pues que harán de nos guiar la excelente forma a nosotros Que podemos tener mucho mejor el territorio De hecho, algunas de las canciones este día no van a estar ya con nosotros Pero nosotros nos quedamos con los griegos Y tenemos un tiempo libre Pero seguramente tendremos un medio Para aprovechar en Atena Inicialmente la vuelta casi que era el sábado Lo que pasa que el sábado no había vuelo directo desde Atenas a Madrid Nos tocaba estar muchas horas, mejor en París o por ahí en otro aeropuerto Entonces decidimos pasarlo al día siguiente la vuelta y poder hacer un vuelo directo para aquí Entonces ese día los profesores griegos se quedan con nosotros Y enseñarán lo que vean que nos viene y ya nos quedan con nosotros Luego, para la ida y la vuelta, que os habíamos dicho que salimos de Madrid En vez del autobús, el soft bus, seguramente vamos a contratar un minibus Porque por los horarios no había... Entonces seguramente eso, que al final nos quedaremos ya esos detalles Pero seguramente, tanto para ir como para volver el domingo desde que venimos Nos hablábamos en un minibus más cómodo también Que te lleva directamente al aeropuerto Y no tenemos que estar aquí, o bien, o bien dentro de nada ¿Y los traslados? ¿Hay alguna cantidad de vuelo? No, sí, un minibus más cómodo Porque es desde allí Claro Y luego hay lo mismo En principio desde el aeropuerto de Atenas hasta Trípoli Vamos a ir en autobús, ¿no? Por nuestra cuenta Pero al final hemos organizado para que vayamos todos juntos directos Desde el aeropuerto hasta Trípoli Otra cosa que no sé si se comentó la última reunión Que, bueno, si algún alumno tiene algún tipo de alergia o algún intolerancia a algún alimento O tiene que tomar una medicación para que lo sepan a vosotros Pues, bueno, por estar atento a eso y comunicarlo allí Y eso pues, en cuanto a los gastos, bueno, que está todo cubierto Nosotros luego haremos una justificación de todos los gastos Todas las actividades, el precio que tiene, todos los grupos, todos Para que los conozcan los padres y los demás del centro Y, bueno, lo único, pues, si tienen algún momento de algún gasto Que ellos quieran entrar en el aeropuerto Es lo único Es lo único que ellos te quieren llevar El único que tienen Es que si quieren entrar Claro, eso ya no entra en el presupuesto del dinero Quieren hacer la medicación Pero no quieren traer luego algún recuerdo Ellos quieren comprar otras cosas O quieren hacer un gasto particular Porque sería muy difícil para nosotros justificar eso Claro, no le apetece una cosa, nosotros no Pero vamos, que los gastos están todos previstos Tentaremos, claro, que repartimos Para todos los proyectos Tenemos que ajustarlos para que haya O, porque yo lo estoy en el presupuesto Porque si lo tengo echado muy… O, pues, claro Claro, tiene que, por ejemplo, que la docina Que más te ha contado dos, es que vais a hacer allí Si por la tarde salen a tomarse una Coca-Cola O un sitio, pues, claro, esto es eso Que son los mínimos gastos porque, en el seguro, yo también Vamos añadiendo al proyecto Un poco también para comentaros la documentación Que se necesita para el viajar porque tenéis que ir a la ciudad de ella y sobre todo eso para que tengáis ahí un poco conocimiento de todo lo que vamos a ir haciendo si tú crees que queda para la vida de la tierra queda también poco porque nada para el viaje si necesitáis alguna cosa aquí bueno la página imagino que ellos los alumnos ya la conocen creo que bien y los padres en el mando lejos aquí hay un apartado en Playability y bueno aparece la entrada a la página aparece directamente y lo que hemos puesto nuevo porque ya había dicho información un poco por organizarla hemos puesto un diario de novedades aquí y aquí un enlace para ir a ver las últimas novedades por ejemplo pues bueno la visita de hoy hemos hecho por aquí la reunión para los padres que visitan Inglaterra después pensamos que era también interesante que vinieran también los que van a Italia bueno y aquí un poco se pone la información le hemos poniendo aquí las novedades para que todos los padres consulten aquí y vean lo que hay nuevo en la página parece difícil de encontrar pero bueno luego aquí ¿cada vía no tiene dónde va a estar dónde se queda y todo eso es que lo de eso es que nos va a hacer a la última hora pero luego lo iremos poniendo por ejemplo lo pueden consultar esto está abierto para todo el mundo lo pueden consultar en lo de Grecia para ver eso que ha dicho ella pues la programación de todas las actividades que la hace en Grecia ahora mismo no está que lo acabamos de recibir pero vamos que si es posible esta tarde o mañana pues esta la de Grecia ¿vale? ahí estarán puestas las actividades y luego claro cuando tengamos las actividades de Inglaterra pues las pondremos claro es que el país de Grecia puede estar ajustando el horario viendo las posibilidades lo pueden hacer que sea segura que hasta el final para dar una cosa ya segura y por eso hasta ahora esperamos que hasta el día 8 de la tarde claro pero bueno me refiero que sepáis que allí o sea que igual que van a hacer en Grecia ni el resto de países van a hacer lo mismo nos van a dar el calendario de toda la semana por lo que van a hacer a cada hora y como se van a organizar ¿vale? que no va a ser llegar allí y bueno no lo vemos ya ¿vale? y luego bueno ahora comentaros un poco los temas de documentación ¡Gracias!